Ciencia, pero nunca exacta. Los miércoles en este programa vemos el mundo a través de los lentes de un microscopio. Hoy lo que vemos aumentado es un puñado de arena de la playa. No quiero desvelar más que lo justo, pero esta arena puede acabar como componente en su reloj, su móvil o su coche. Sí, ese coche que no termina de llegar porque, según le ha contado el del concesionario, faltan microchips. Nuestro hombre de ciencia es José Luis Costa Cramer, científico del SESIC, del Instituto de Micro y Nanotecnología. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. José Luis está ahora mismo en nuestros estudios de San Sebastián. ¿Qué tal, José Luis? Bien, aquí estamos en la emisora Jorge García y yo. Muy bien. Nuestro hombre de ciencia, podemos decir. ¿Y qué hacen por San Sebastián? ¿Qué están haciendo ahora mismo? Estamos en un congreso celebrando la vida y el trabajo de un colega, Juan José Enz, de microelectrónica, de fotónica y de electrónica molecular. Hoy vamos a hablar de la revolución microelectrónica. ¿Esto qué es? Efectivamente. Hoy vamos a intentar contarle a la audiencia lo que hay, lo que son las tripas de los circuitos integrados, de los chips, y cómo han llegado al impresionante nivel de integración y de rapidez. Y vamos a intentar explicar de la manera más simple posible la ciencia y la tecnología que hay detrás de todo ello. Que no es fácil, que no es fácil. Bueno, lo primero de todo, ¿por qué lo que nos hemos llevado al microscopio es arena de playa, José? ¿Esto tiene que ver con la electrónica, esta arena, este puñado de arena? Eso tiene que ver bastante. Y es porque, como hablábamos en su día, hablando de la lava del volcán de Cumbre Vieja, lo que sale de las entrañas de la Tierra es óxido de silicio. Y el silicio oxidado, lo que hacemos es básicamente purificarlo y fabricar un monocristal para usarlo para la microelectrónica. Ese es el silicio que usamos en los chips. ¿Monocristal? ¿Exactamente eso qué es? Para los que no somos de ciencias puras, sino de otras ramas, ¿qué es? Sí. Monocristal quiere decir que los átomos están ordenados, como los huevos en su caja. El diamante, el grafito, el carbón, la huya, todos contienen los mismos átomos. La gran diferencia entre ellos, aparte del precio, es cómo están ordenados los átomos unos con respecto a otros. Nadie quemaría, por ejemplo, un diamante, pero tampoco es que arda muy bien. Pero los mismos átomos ordenados de una manera diferente tienen propiedades muy diferentes. Para fabricar esos circuitos electrónicos tan pequeños hay que hacer monocristales de silicio. Silicio. Y, precisamente, ¿es el silicio lo que hace que esto sea tan especial? Lo que sea que sea el ingrediente fundamental, podemos decir. Sí. Si uno va a la tabla periódica, los elementos, hay unos que están a la izquierda, otros a la derecha, el silicio está más o menos en el centro. Y lo que quiere decir es que tiene una facilidad grande, tanto de dar como de, digamos, atrapar electrones cuando se fabrican los sólidos. Eso lo hace un material, la gente sabe lo que es un conductor de la electricidad, esos serían los elementos a la izquierda de la tabla periódica y a la derecha serían los aislantes, hablando muy simple. El silicio está en medio y eso le hace muy especial a la hora de hacer los circuitos electrónicos que hablamos. ¿Y solamente el silicio o hay otro elemento que también pueda terminar en electrónica? Hay bastantes otros elementos y aquí tengo a mi lado un especialista en Arseniro de Galio para hacer electrónica de alta velocidad, de alta frecuencia, etc. ¿Qué tal, Jorge? Lo primero. Hola, hola, Emma. Encantado. Muy bien. Seguimos con la clase, José Luis. ¿Qué nos estabas explicando? No, estaba explicando que en el caso del que, aparte del silicio, hay otros materiales semiconductores. El silicio ahora mismo es el que está en el 95% de los chips que tenemos en relojes, coches, en esto, pero hay otros semiconductores que se utilizan en aplicaciones de alta velocidad, de las cuales Jorge es un experto. Jorge, yo creo que las presentaciones están hechas. Antes tenemos que decir que tú también eres del Instituto de Micro y Nanotecnología. ¿Y experto exactamente en qué? Yo he trabajado en Arseniro de Galio, que es otro material semiconductor, como ha explicado José Luis, y en concreto yo he estado trabajando en la fabricación de puntos cuánticos y anillos cuánticos. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para hacer computación cuántica o electrónica del futuro. Te traemos aquí porque sabemos que tú nos puedes explicar lo que son más o menos los últimos 70 años de lo que es la electrónica. Sí, bueno, la electrónica comienza en realidad con el desarrollo de las válvulas de vacío, se empieza a trabajar con electrones en válvulas de vacío, la típica válvulita de vacío bombillita que tenían nuestros abuelos en las radios estas, que a lo mejor algunos oyentes lo recuerdan. Esa era la primera manera que se aprendió a manejar los electrones y con eso se pueden hacer transistores, se pueden hacer radios. Pero poco a poco se fue aprendiendo a controlar y a entender cómo funcionan los electrones en sólidos. En este material que he explicado antes mi compañero José Luis, el silicio. Cuando puedes manejar la información que va en la corriente de los electrones que se mueven por el material en estos semiconductores, pues puedes empezar a hacer toda la microelectrónica. Primero fue un chip que era muy grande y poco a poco se fue desarrollando, haciéndolo cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, hasta los 3 nanómetros que estamos ahora. Decir, añadir a lo que dice Jorge, que el hecho de manipular los electrones en los sólidos hace posible conseguir esos circuitos tan integrados que los oyentes se pueden imaginar meter en la punta de una aguja una ciudad. Y en esa ciudad hay unas pistas, unos ascensores, en una ciudad futurista se pueden hacer la imagen y ahí por ahí circulan los electrones y se procesan. Hay los parkings, que es la memoria RAM, por ejemplo. Las cosas funcionan a una velocidad súper alta. Cuando se van los oyentes a comprar un ordenador se habrá de gigahercios. Eso es mil millones de veces por segundo. Las cosas en esa ciudad van muy rápido y son muy pequeñas. Y entonces, por todo lo que nos están contando ahora mismo, los microchips, la pregunta es, si existe ese material del que salen en todas partes, ¿por qué los microchips, por lo que yo tengo entendido, los hace fundamentalmente China? Lo pregunto a ti, Jorge. Sí, sí. Bueno, efectivamente, el silicio, el óxido de silicio, está por todas partes. En principio, cualquiera podría tener silicio. Lo que ocurre es que hay una tecnología detrás compleja para poder ir depurando este óxido de silicio y convertirlo finalmente en el silicio con la pureza y la calidad necesaria para utilizarlo solo como el principio para empezar a fabricar ya los chips. Toda esta tecnología se ha ido dejando que la haga los mercados asiáticos y ahora mismo no tenemos la capacidad de hacerlo. Eso es un problema grave, claro. José Luis, conociendo tu furor, seguro que aquí tienes algo que apostillar. Apostillar, sí, bueno, que realmente es una decisión. Lo barato al final es caro, todo el mundo lo sabe. Entonces, si le dejamos a los chinos y nos vamos a que hagan las cosas baratas y cuando vamos a comprar, compramos cosas baratas, al final, estratégicamente, nos quedamos un poco desnudos. Tenemos que ser autosuficientes en muchísimas cosas y eso es una llamada a todo el mundo y también a la educación y a las carreras de las personas para fabricar, para hacer carreras y para conseguir hacer esos microchips aquí en Europa y en España. Y ahora mismo hay un PERTE chip que no se sabe muy bien quién va a ser y eso hay que apoyarlo, pero hay que apoyarlo también con la educación de la gente, con la formación y que sea, que no sea, como decía el otro día Ignacio Cirac, pan para hoy, hambre para mañana. O sea, que las inversiones se traduzcan en una cosa que sea estable y que haga de este país un productor y un fabricante. Claro, porque Jorge, ahora mismo tenemos un problema, ya lo avanzábamos al principio de esta entrevista, un problema importantísimo porque coches, consolas, un montón de objetos que forman parte ya de nuestro día a día, no se pueden fabricar, se están retrasando las entregas porque no existen los microchips y qué triste que es que teniendo los materiales esté, por lo que tú dices, la tecnología externalizada a otros países y aquí no lo podamos hacer. Efectivamente, la sociedad ya ni moderna, es que la sociedad en la que se mueve el mundo entero no se puede concebir sin la electrónica, sin los chips. Y no solo son los chips de la última generación, los más pequeños, los que están saliendo en el mercado de los últimos ordenadores y superordenadores, sino que hay un montón de otros, electrónica que se necesita para la lavadora, que libera tantas horas domésticas, para los coches, para los relojes, para cualquier cosa de lo que conforma nuestra sociedad actual. Ya hemos aprendido a vivir de esa manera y no podemos ir para atrás. Los necesitamos, sin ningún lugar a dudas, y tenemos que volver a aprender a hacerlos aquí. Son procesos tecnológicos encadenados y muy complejos, por eso se necesita el PERTE, que decía José Luis, es un programa para lanzar de nuevo estas capacidades que ha perdido Europa. Además, hay dos sectores estratégicos, como son la salud y la energía, donde, Jorge, los microchips son fundamentales. Sí, en la salud, que es obviamente uno de los temas más importantes y que más preocupa a todas las personas, desde diagnóstico precoz, por ejemplo, es algo que hacemos nosotros en el Instituto de Micro y Nanotecnología, utilizando chips avanzados o imágenes, diagnóstico por imágenes, cualquier cosa que, cuando entras en un hospital, es todo tecnología. Y en la energía pasa exactamente lo mismo. El gran problema, ya no solo del calentamiento global, sino del medio ambiente, que realmente es un problema más global de todo el mundo, yo creo, sinceramente, y tengo esperanza, en que la ciencia y su aplicación, que es la tecnología, nos puede ayudar a solucionar estos problemas. La energía, por ejemplo, recolección de energía del sol, con paneles fotovoltaicos, o desarrollo de materiales superconductores para poder desarrollar reactores de fusión nuclear, por ejemplo, unas noticias que han salido recientemente en la prensa. Para mí, el futuro es brillante y es prensador gracias a la ciencia y la tecnología. Justo te iba a preguntar por el futuro, porque ahora mismo, en temas de energía, tener alternativas sería fundamental. Claro, y hay muchísimos científicos, tecnólogos, ingenieros, tratando de desarrollar nuevas maneras de sacar energía. Y, bueno, pues lo que pasa es que los desarrollos llevan muchos años y mucho tiempo. Pero vamos, yo creo que no hay problema. José Luis, no queremos despedir la sección, esta sección que siempre lleva tu nombre, sin que pongas el punto final. ¿Cómo ves tú este panorama ahora mismo? Yo tengo esperanza también, como dice Jorge. Hay que empoderar también a la juventud, darle las herramientas que son fáciles, crear ilusión para cambiar el modelo, y realmente trabajar para que esto cambie, para cambiarlo desde abajo. Trabajar en energías, como decía Jorge, alternativas, el hidrógeno, la fusión, cambiar el modelo productivo para que no sea todo quemar carbón, la desigualdad, y en este país en concreto, cambiar la tradición. Lo que hablábamos el otro día, y creo que en tu tierra se sabe lo de bandeja o maleta, lo que hablábamos también el otro día del talento. Queremos que España sea, hay muchísimo talento en España, que creo que tenemos que aprovechar, creo que debemos aprovecharlo. Eso es una cosa que se la debemos a las generaciones pasadas, pero también a las futuras. Y antes de despedirlos a los dos, en el Congreso, José Luis, ¿de qué se está hablando? Jolín, pues se están hablando de muchas cosas. Yo estoy hablando de materiales magneto-iónicos, y Jorge está hablando de quantum rings, mecánica cuántica, de fotónica mucho, de manipular también los fotones, la luz es una herramienta que en el futuro va a hacer que las cosas no calienten tanto el planeta. Y los científicos estamos ahí, a ver si conseguimos que esto no se caliente tanto. Dicho rápido y pronto. Y además, otro de los aspectos que acaban de dar en la diana de otro de los temas fundamentales, que es el calentamiento del planeta. Nos encanta abrir esta ventana cada miércoles a la ciencia. Así que, José Luis Costa Cramer, científico del SESIC, del Instituto de Micro y Nanotecnología, nuestro hombre de ciencia en la sección, y Jorge García, de este mismo instituto, gracias por estar con nosotros en Por Tres Razones. Gracias a ti. Muchas gracias, encantado. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí.